Pues este es el muro, este es el muro que nos separa entre México y Estados Unidos, donde muchos han perdido la vida al tratar de... Y aquí se miran algunas cruces representando a los migrantes que han perdido la vida al querer cruzar hacia el sueño americano. Aquí les voy a grabar un poco lo que es el muro fronterizo entre Nogales Sonora y Nogales Arizona. Pues este es el muro que nos divide entre Nogales Sonora y Nogales Arizona. Pues muy bien, aquí está un video más, muchas gracias por estar pendiente de mis videos. Este video se va a tratar del cruce ilegal fronterizo más peligroso entre Nogales y Tucson. Aquí vengo pues en Nogales México por la calle Internacional y a mi lado izquierdo está Nogales Arizona. Y pues ese es el muro fronterizo, de eso pues se va a tratar el video. Ese muro mide 6 metros de alto y pues si hay mucha vigilancia, hay cámaras, hay patrullas a aquel lado. Habían puesto unos alambres del lado de Nogales Arizona, pero hubo una demanda federal al gobierno local y lograron quitar ese alambre que estaba por el lado de Nogales Arizona. Y este, en los últimos 20 años, la frontera entre México y Estados Unidos han muerto 7.505 personas según los datos de la patrulla fronteriza. De acuerdo con las cifras reportadas por la instancia estadounidense, el cruce fronterizo entre Nogales y Sonora en México y Tucson, Arizona en Estados Unidos, es históricamente la zona más mortífera para el cruce de los migrantes quienes buscan llegar a Estados Unidos con el objetivo de tener una mejor vida. De acuerdo con los datos de la patrulla fronteriza, en dicha zona se han registrado 2.785 muertes en las últimas dos décadas, es decir, entre 1998 y el 2018, que equivalen al 37.1% del total de las defunciones en el periodo. A dicho cruce le sigue el río Grand Valley en Texas, anteriormente conocido como McAllen, que colinda con el estado de Tamaulipas en territorio nacional. En esta región, según los registros de la autoridad de Estados Unidos, se han registrado 1.500 muertes en los últimos 20 años. Pero aquí, en la frontera entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, hacia Tucson, ha sido la más peligrosa y la más mortífera. Y, pues, lo más recomendable, lo más recomendable, pues, es tratar de arreglar, pues, los papeles. Muchos se han cruzado a Estados Unidos, muchos conocidos míos que se cruzaron de ilegales. Y ahorita, pues, ya tienen más de 20 años que no han podido salir de... Bueno, sí pueden salir de Estados Unidos, pero ya para regresar, pues, tendrán que entrar de ilegales otra vez. Entonces, lo que están haciendo ellos, como ya sus hijos nacieron allá en Estados Unidos, sus hijos, pues, son ciudadanos. Entonces, ellos están esperando arreglar los papeles a través de sus hijos. Pero, lo más recomendable es que ustedes, si ya están en Estados Unidos, es que agarren un abogado de inmigración. Y también hubo una conocida que ella quiso arreglar cuando ya su hija cumplió la mayoría de edad. Y a ella la castigaron, la mandaron para acá, para México. De hecho, aquí está Nogales. Le dieron el castigo de 10 años. Y ella se desesperó, quiso entrar otra vez de ilegal, y la agarraron y le dieron otros 10 años. Entonces, lo más recomendable, yo les recomiendo que mejor este... traten de arreglar, sacar la visa, quedarse aquí en Nogales, Sonora, o en cualquier ciudad de la frontera de México. Tratar de no arriesgarte, porque si logras cruzar a Estados Unidos, pues, vas a andar de ilegal, y no vas a poder hacer trámites importantes allá, en aquel país. Entonces, lo más recomendable, que yo les recomiendo, es que traten de quedarse en la ciudad fronteriza, traten de trabajar, estar unos dos años en un trabajo, tratar de sacar la visa, la visa de turista. Y ya pueden ustedes entrar a Estados Unidos, de una manera legal, y pueden contratar un abogado de inmigración, para que puedan arreglar su situación. Incluso muchos, muchos se han casado con personas de allá, de aquí de México, se han casado con personas de Estados Unidos, y de esa manera, también han podido arreglar su situación migratoria. Y, pues, eso es lo más recomendable, para que no arriesguen, no se arriesguen a cruzar la frontera, porque sí es muy peligrosa, de acuerdo a los registros que da la patrulla fronteriza. Ha habido muchos, pues, ha sido considerada la zona más mortífera, donde más migrantes han muerto. Entonces, pues, no vale la pena, arriesgar la vida, o tratar de cruzar, incluso, de ilegal, porque sí es difícil, estando en Estados Unidos, querer hacer trámites, querer sacar una casa, querer comprar un carro, o poder trabajar. Entonces, lo mejor es hacer las cosas bien, tratar de sacar la visa, aquí en Nogales, aquí en Nogales, México, o en cualquier ciudad fronteriza, donde tú estés, para que no te arriesgues, a cruzar la frontera, perder la vida, o incluso, pues, si ya logras cruzar a Estados Unidos, pues, también vas a batallar mucho, en cuestiones de, del papeleo, de los papeles. Y, pues, aquí estas cruces, representan a, a muchos migrantes, que han intentado cruzar. Y, pues, aquí, la verdad, está muy vigilado, allá se miran unas cámaras, y atrás de mí, se mira, también una patrulla, y, pues, la verdad, sí está muy vigilada, lo que es esta, lo que es este muro, esta frontera. Y, pues, este muro, mide seis metros de alto. Mide seis metros de alto, pues, la verdad, sí está muy, está muy alto. Y, ahí, esas cámaras, son cuatro cámaras, que están, vigilando las 24 horas, lo que es el muro. Entonces, pues, este video, para eso es, para que, también tomes conciencia, y si, tienes pensado cruzar de ilegal, a Estados Unidos, pues, para que la pienses, y, y no te arriesgues, a perder la vida, y que mejor hagas las cosas, que mejor hagas las cosas bien, que trates de quedarte en la frontera, a trabajar en una fábrica, no sé, en cualquier trabajo, y puedas, ya, al cabo de dos años, puedes sacar tu visa, de turista, y ya con esa visa, ya puedes cruzar a, a Estados Unidos, o si decides hacer vida en la frontera, pues, también puedes hacer vida en la frontera, y ya puedes cruzar libremente, con la, con la visa, y, ya si decides, irte a vivir a Estados Unidos, pues, lo más recomendable, es que, contrates a un abogado de inmigración, así, muchos de aquí, en los hogares, se han ido, conocidos míos, que sacaron la visa, sacaron casa, en Ifonavi, y se fueron a Tucson, a Phoenix, a diferentes partes, de Estados Unidos, contrataron un, un abogado de inmigración, y también trataron, de aprender inglés, y ahorita, ya, ya son ciudadanos, ya tienen casa, ahí en Phoenix, tienen casa, aquí en los hogares, y tienen casa, allá en el sur, entonces, eso es lo más recomendable, es lo más recomendable, para que puedas, entrar libremente, a Estados Unidos, a México, lo mejor es que, es que te apures, a obtener la ciudadanía, de alguna manera, la manera más, más correcta, es contratar, un abogado de inmigración, cuando ya, estés en Estados Unidos, y pues, eso es lo que yo he sabido, de los que se han ido, de ilegales, y que, ya tienen mucho tiempo, allá en Estados Unidos, y no han podido, venir a México, ya tienen más de 20 años, entonces, para que no te pase, lo mismo a ti, por eso es que, yo te recomiendo, que, hagas las cosas bien, que, trates de hacer vida, aquí en la frontera, y puedas, eh, tener tus papeles, y puedas ir libremente, a Estados Unidos, puedas estar en Nogales, o en cualquier ciudad, fronteriza, y puedas ir allá, a tu pueblo, pues muy bien, aquí les dejo este video, muchas gracias, Dios me los bendiga a todos, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias.